Paso con mi compañera Nilda Alaniz, antes de irnos a la pausa. Excelente tu comentario, si tú supieras que yo quería hablar de eso el día de hoy, Roberto. Hay mucho por donde cortar de ahí. Señores, saludar a este equipazo, un gran beso y un abrazo a mis compañeros. Y por supuesto, a esa hermosa audiencia que está con nosotros desde... Yo diría que de las 4 y 45 hay pendiente para que no se les pase el inicio del programa. Un beso y muchas bendiciones para ustedes. Señores, como mujer, como dominicana, como madre, como política, tenemos que reconocer que las mujeres hemos tenido un gran peso en la historia y nos hemos abierto camino en todas las áreas del desarrollo del país. También se incluye en esto la política. O sea que hoy va a hablar la comentarista, pero también va a hablar la política. Esta política que ha llenado comités de base, que ha ido a la calle a buscar adeptos, que ha ido a la calle a hablar sobre las virtudes de su partido, qué cree en el partido, qué apoya al partido por convicción, qué apoya al partido porque se asocia a los valores que yo profeso. Entonces, este llamado hay que hacerlo porque la mujer en la política tiene una carga mucho mayor en ciertos casos que el mismo hombre. Lo dije el otro día y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque la mujer tiene bajo su cargo la crianza, la batuta en muchos casos del hogar, tiene que estar pendiente de las cosas de la casa, tiene que hacer su trabajo particular si lo tiene, su vida política tiene que estar al pie del cañón, tiene que luchar para que se le reconozca el doble de lo que tiene que luchar un hombre para ser reconocido, tiene que luchar dentro del partido contra los egos, contra el machismo, contra el menosprecio de muchos hombres que creen que la mujer no da para X o Y cosa. Y también tiene que luchar contra que la subestimen. Muchas se caen en el camino porque le tienen miedo a que la subestimen. Otras, como yo, cuando la subestiman, pues encima de eso es que demuestran a sangre y fuego de lo que son capaces de hacer. Y así hay muchas mujeres en la política. Esto quiere decir que el mérito de las mujeres en la política es bien ganado y basta y sobra los ejemplos. Pero siempre aparecen hombres incapaces de reconocer las virtudes y capacidades de la mujer en la política y demostrar con palabras lo mediocres que son. Y el título de mi comentario del día de hoy es Margot te llama Mariotti. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente las declaraciones que diera Charlie Mariotti, secretario general del partido de la liberación dominicana, cuando se le preguntaba sobre la inscripción de la alcaldesa Carolina Mejía nuevamente a la misma posición como alcalde para las próximas elecciones y él pues decía lo siguiente, cito, No hombre, no, con las mujeres nunca se gana. Así que si usted se preguntaba por qué la pobre Margot la tiene relegada y solo la utilizan para ciertos eventos, por esa imagen de primera dama, por esa imagen que tuvo de vicepresidenta de la república, pues ahí usted tiene la razón de por qué nunca le permitieron a Margot pasar, por qué siempre le daban con la punta del pie a Margot, por qué a pesar de tener las competencias que tenía, nunca se le permitió tener ese papel preponderante en el PLD. Bueno, obvio, su secretario general lo está diciendo. ¿Qué dijo? No hombre, con las mujeres no se gana. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Entonces, las declaraciones de Marioti evidencian lo siguiente, misoginia, narcisismo, machismo y la incapacidad de muchos hombres, incluyendo a Marioti, con argumentos válidos de demostrar si tienen o no la razón. Así que con esto concluyo. El llamado es a las candidatas del partido de la liberación dominicana a que sepan que si estas son las declaraciones de su secretario general, pues no crean ustedes que ese partido ni moverá recursos, ni moverá equipos para apoyarlas a ustedes, porque eso es obvio, porque con las mujeres no se ganan, según él. Así que ya lo saben, por eso he dicho y repito que al paso que va el PLD y sus declaraciones, al final de la jornada se van a quedar con dos o tres gatos. ¡Llévatelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!